A mi me gusta ser perdita, a mi me gusta ser perdita, a mi me gusta ser perdita Sima Music, Luis Osax, Sadie el Bebe Vamos a gozando A mi me gusta ser perdita, chiquita y calinda Por esa cubita subo la lomita A mi me gusta ser perdita, chiquita y calinda Y tu figurita como de bote A mi me gusta esta espantita, chiquitita linda Tiene más lujar que hacer la entre bonita A mi me gusta esta espantita, chiquitita linda Vámonos pa'l cielo que le va a vestir a mi vida Oh 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 Tu me lo haces de una forma tan baja y tan sensual Que me tienes medio loco ya no se ni que pensar Si fue ese pop el que los dos piramos sin pensar Que la nota subiría nos haría reaccionar A todas esas caricias que nos dábamos en el cuello Me mira con esa carita mami ya no puedo Aguantar el fuego que te quema cuando prendo Y que no se apague cuando tú y yo no comemos A mi me gusta tu espantita chiquita y calinda Por esa lupita subo la lomita A mi me gusta tu espantita chiquita y calinda Y tu figurita como de botella A mi me gusta tu espantita chiquita y calinda Tienes más lunares que ser la estrella A mi me gusta tu espantita chiquita y calinda Vámonos pa'l cielo que va a verte en mi vida Oh 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 Le 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero repetir todas esas cositas Que me recorra lentamente a mordidita Tienes esas sasa que mi cuerpo necesita Te voy a dar candela siempre por la mañanita Quiero repetir todas esas cositas Que me recorra lentamente a mordidita Tienes esas sasa que mi cuerpo necesita Y te voy a dar candela siempre por la mañanita A mí me gusta tu espalda chiquita y calinda Por esa pupita subo la domita A mí me gusta tu espalda chiquita y calinda Y tu figurita como de boteita A mí me gusta tu espalda chiquita y calinda Tienes más lokares que ser enreír A mí me gusta tu espalda chiquita y calinda Vámonos pa' el cielo que va a ver a ti y mi vida Oh 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 Selelelelele Oh, 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 oh Oh, 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 oh